La idea de que Dios pone pruebas a sus hijos es una noción que se encuentra en muchas tradiciones religiosas y espiritualidades. Aquí hay algunas razones por las cuales se cree que Dios puede permitir o enviar pruebas a sus hijos. Creación de carácter y fortaleza espiritual. Muchas creencias sostienen que las pruebas y los desafíos son oportunidades para que las personas desarrollen su carácter y fortalezcan su fe. A través de enfrentar dificultades, se espera que las personas crezcan en paciencia, perseverancia, compasión y confianza en Dios. Refinamiento y purificación. La idea de que las pruebas actúan como un proceso de refinamiento es común en varias tradiciones religiosas. Así como el fuego purifica el metal, se cree que las pruebas pueden purificar y fortalecer la fe de una persona. Aprendizaje y crecimiento espiritual. Las pruebas pueden ser momentos de aprendizaje profundo sobre uno mismo, sobre los demás y sobre la relación con lo divino. Se considera que a través de los desafíos, las personas pueden crecer espiritualmente y profundizar su comprensión de la voluntad de Dios y su propósito en la vida. Desviación del mal y la tentación. Algunas tradiciones religiosas enseñan que Dios puede permitir pruebas como una forma de desviar a sus hijos del mal o de la tentación. Estas pruebas pueden servir como advertencias o como oportunidades para que las personas rectifiquen su camino y vuelvan a la senda correcta. Preparación para un propósito mayor. Se cree que algunas pruebas pueden ser preparatorias para un propósito mayor en la vida de una persona. Dios puede permitir desafíos como parte de un plan más grande y benevolente para la vida de un individuo, incluso si en el momento no se comprende completamente. Es importante destacar que las interpretaciones de por qué Dios pone pruebas a sus hijos pueden variar según la perspectiva teológica y las creencias religiosas específicas. Estas explicaciones son solo algunas de las formas en que se ha entendido este concepto a lo largo de la historia y en diferentes tradiciones espirituales. En primer lugar, es crucial reconocer que enfrentar desafíos es parte integral de nuestro viaje espiritual. A menudo, Dios permite que enfrentemos pruebas para que podamos crecer y fortalecernos en nuestra fe. Estos desafíos pueden manifestarse de diversas formas, ya sea a través de dificultades personales, crisis emocionales o situaciones que nos ponen a prueba. En estos momentos de desafío, es fácil sentirse abrumado, perdido o incluso abandonado. Sin embargo, es en estas pruebas donde nuestra fe se fortalece y se profundiza. A través de estos desafíos, aprendemos a confiar en la sabiduría y el amor de Dios, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Aquí te compartimos los versículos en donde basamos esta enseñanza. 1 Pedro 1, 6-9. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alegrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Gracias por unirte a nosotros en este profundo viaje espiritual. Recordemos siempre que, aunque las pruebas puedan ser difíciles, son oportunidades para crecer, aprender y fortalecer nuestra fe en Dios. Sigamos adelante con esperanza y confianza, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Si este video te ha sido útil, no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con aquellos que también puedan necesitar esta inspiración. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Que la paz y la gracia de Dios estén contigo siempre. Hasta pronto.